Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de caza en esta ocasión. Tercer día de caza de la general, os pongo un poco en situación. El primer día que vinimos a cazar no vimos absolutamente nada, no dimos un solo tiro. El tercer día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. El problema es que llevaba la cámara mal enfocada y los lances no se grabaron. Pero bueno. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. Aquí los restos de conejos que hay ya son súper antiguos. Este no tanto pero es antiguo también. Mínimo una semana. Este no tanto. El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. Adiós. Mejora a cazar sí hubo algo más de suerte. Que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. ¡Aquí de la espalda! El segundo día que vinimos a cazar sí hubo algo más de suerte. Le dices de un poco más de suerte. No, 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 no. A ver, en el tercero va a tocar. Vaya si soy malo, vie. Vaya si soy malo, hijo. Encima, ¿vale? Encima que hay poca. Encima que hay poca. Yo voy la falla. Con dos cojones. Bueno, llevaba una pata descolgada. Llevaba una pata descolgada. Vamos a seguir la línea. A ver si damos con ella. Los cartuchos, joder. Se quedó de esa línea. A buscar algo aquel. Esperemos que donde caiga quede muerta. Porque creo que en el segundo la he tocado y en el tercero parece que también ha cogido algún plomo. Ahora, de culo. Se ha cogido los plomos en el culo. Complicado que caiga. No quiero perder el punto de referencia. ¿Por dónde lo ha visto perderse? La verdad que no parecía muy jodida. Bueno, a ver qué pasa. A ver si vamos con ella. A ver si vamos con ella. Siempre me pasa igual. Es lo que tiene también. Desde diciembre del año pasado no pegaba ni un tiro. Estos son los tres primeros tiros que he pegado en la temporada. Porque la media veda tampoco la hemos podido cazar. Así que... Pues sigo en mi línea. Fallando todo lo que me sale. Más malo que la carne pescueza. Vamos a ver si damos con ella. La ha visto perderse por este árbol. La ha visto perderse por detrás del árbol. La ha visto perderse por el árbol. No creo que fuera esa. Porque esta ha pasado por encima de esto. Y ya iba perdiendo a Artur. Ojalá tengamos la suerte de dar con ella. Oh, oh. Bien, Tana. Muy bien, la perrita. Muy bien. Muy bien. Yo sabía que la había tocado. Ven aquí, ven. Ven, mi niña. Ven, mi niña. Muy bien, la Tana. Muy bien. Ven aquí, dámela. Muy bien, la Tana. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y ahora ahora. Dos días de caza nos ha costado la primera. Y gracias a la perra, porque si no... Menos mal. Es que la perra ha dado con ella. No sabía que la había tocado. Pero no sabía hasta qué punto. Bueno, a ver si vamos con alguna. A ver, ahora me gusta llevar las colgadas. Prefiero llevarla aquí. A ver, el plato. La perra. Vamos a quitarla aquí. Que no se viene de pluma. Venga, Kitana, ven. Vamos, dale agua a la perra. Que se la ha ganado de sobra. Que se la ha ganado de sobra, mi perrilla. Venga, Kitana. Ven. Toma agüita. Toma agüita. Toma agüita, mi gordita. Vamos a empezar a hidratarnos los dos. Por ahí. Por ahí. Por ahí. No sé si lo podéis escuchar en cámara Hay una perdiz cantando Por ahí enfrente A ver si vamos con ella No está muy lejos No está muy lejos A ver si nos deja acercarnos A ver si nos deja acercarnos A ver si nos deja acercarnos Nos ha debido ver Porque se ha callado Nos ha debido ver seguro O nos ha visto O nos ha escuchado Y se ha callado A ver si conseguimos dar con ella A ver si nos deja acercarnos A ver si nos deja acercarnos A ver si nos deja acercarnos La húga, pero bien. Añadme, ráñe. La húga, pero bien. Gracias. 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 No. 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 Oye,kay. Hay, cayó. En el segundo cayó. En el segundo cayó. Te mandan esto los cartuchos. En el segundo creo que ha caído. ¡Cobra Tana! ¡Cobra Tana! ¡Qué muestra más bonita! ¡Cobra Tana! Espero que no se... Una vez la ha fallado, yo creo... Que en el segundo... Me ha parecido que la ha tocado. Al final no ha salido bien la táctica. Al final no ha salido bien la táctica. ¡Cobra Tana! ¡Cobra! ¡Cobra Tana! ¡Cobra! ¡Cobra Tana! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Vamos! ¡Cobra la perrita! ¡Cobra! A ver si la perra da con ella. Me muestra más bonita, tío. A ver, a ver, a ver. ¡Cobra Tana! ¡Cobra! ¡Cobra! Me pareció que perdí altura ahí. Me ha parecido que ahí salían las plumas. Debería estar por aquí. ¡Cobra Tana! ¡Cobra bonita! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Cobra Tana! Hace un cobro complicado porque creo que no la... No la ha pegado muy bien de lleno. ¡Cobra Tana! ¡Cobra bonita! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Cobra bonita! ¡Cobra! 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 ¡Cobra Tana! ¡Cobra bonita! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Cobra Tana! ¡Cobra! 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 Luego lo pondremos a cámara lenta y veremos que efectivamente la he fallado porque la perra no va con ella. Por aquí no está. Ya llevamos un rato buscándola. No está. Está, estávamos un rato. Estávamos un rato. Estávamos un rato. Gracias. 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 ¡Cóbra, Tana! ¡Cobra! ¡Hostia, Butaria! Ha tenido que rematar. Viva de alas. Códra, Tana! Cobra Cobra Muy bien Muy bien, ven aquí Ven aquí, vamos Vamos, ven aquí Ven aquí, vamos Vamos Ven aquí, Taná Si haces este cobro Ya me voy tranquilo Vamos, Taná Ven aquí, bonita Ven aquí, mi niña Ven aquí, guapa Ven aquí Ven aquí Muy bien Muy bien, la niña Muy bien Muy bien, mi niña Muy bien Muy bien Qué pedazo de cobro Muy bien Olé, la chuchi Olé Bueno Solo espero que se haya grabado bien La verdad que No me gusta Rematar las perdices así Pero Aún me gusta menos dejar Cacería herida en el campo Cacería herida, qué fino Y Y bueno De hecho Pensaba que debía hacer en ese momento Me faltan dos vainas Que están allí abajo Qué cobro ha hecho la perra Qué maravilla Las vainas, la de antes Aquí está Bueno A ver si damos con más A ver si damos con más A ver si por aquí queda algo Qué cobro Más bueno a la mano Espectacular Yo ya he dejado y me voy Me voy contento Si lo podemos rematar Con alguna pieza más Genial Si no Ya lo digo Que yo me doy por satisfecho Sonido 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 ¿Qué es esto? ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita, Dios mío! ¿Habéis visto eso, chicos? ¡Menudo águila real! ¡Qué guapada, colega! ¡Qué guapada! ¡Qué cosa más bonita! ¡Madre mía! ¡Pedazo de bicho! ¡Pedazo de bicho! ¡Qué bonito! Bueno, hoy no estamos viendo mucha caza, pero... ¡Madre mía! Entre el cobro que ha hecho la perra y el águila este yo ya hoy me voy más que satisfecho, la verdad. Pero bueno, todavía no hemos terminado. Vamos al coche. Vamos a tomarnos el bocata. A darle un poquito de agua y descansa la perra. y nada. Y daremos una pequeña vueltecita más. A ver si conseguimos levantar alguna perdiz más. Pues nada, chicos. Al final dejamos el vídeo aquí. Ya tenemos a la perra en el maletero. ¿Vale? Ya tenemos a la perra atana en el maletero. Tiene algunas heridas en las almohadillas. Y lo tiene bastante irritado. No sé si podéis verlo. Así que vamos a cortar por hoy. Para que pueda recuperar. A pesar de que es muy temprano. Pero bueno. De todos modos me voy contento. Hemos abatido una perdiz con un cobro fantástico de la perra. Espectacular. Hemos tirado otra que hemos fallado volada de los compañeros. Y bueno. Hemos visto ese pedazo de águila que yo creo que era un águila real. No estoy seguro. Si vosotros sabéis que águila era o la conocéis. Dejádmelo en los comentarios. Y nada. Lo dicho. Me voy contento. Aunque la jornada ha sido bastante corta. Pero bueno. Nada, chicos. Un saludo. Y muy buena caza. Estaba en la final de la semana. 10 Days de la semana. Gracias.